Hola gente, arre Me quedo en Dios, bueno, ¿sabes qué? Todo choto esto, todo roto Tengo la cámara abertidada en la caja Y ustedes no pueden ver lo que va a pasar acá Lo que me costó poner esta reputísima cámara Estoy toda chivada ya, loco, no puede ser Encima se ve, no se ve O me veo yo, o se ve lo que quiero crear Ambos no los vamos a ver Así que me voy a ver yo Y les mostraré lo que estaré creando, no sé cómo Hoy les voy a compartir la receta secreta Al mejor sándwich que van a probar en su reputísima vida Revento de decirles que no es apto vegano Pero lo dejamos para un futuro ¿Vamos a convertir esta receta en vegetariana? Sí, ¿la vamos a hacer en este preciso momento? No, pero bueno, no se puede tomar esta vida Hay cosas que se pueden, cosas que no Esta es una de las cosas que no se pueden hacer en este preciso momento Les voy a compartir la receta Al mejor sándwich que van a probar en su puta vida Es una de las recetas esas de Instagram Todo el mundo se guarda en el celular Pero nunca nadie hace Bueno, yo la hice Con Megan una vez Estábamos al recontra-repeo Y dijimos Hagamos esto que total es una gilada Literalmente es una boludez Lo rico que estaba Literalmente Pensamos en abrirnos un restaurante De hacer estos sándwiches Porque dijimos Lo rico que es esto Y lo fácil que es Pero igual Debo admitir Que es una receta un poco cara Si la van a comprar con un pollo hecho Como hice yo Porque en vez me pongo a hacer un pollo Es de oro el pollo Parece que está Baneado en lingotes Me estás jodiendo que me quedan 4 minutos de grabación Necesitamos un pollo de oro Si no es un pollo bañado en oro No nos sirve Literalmente me acaban de Robar a mano armada Con este pollo O sea, yo fui Puse el pollo ahí Me hicieron así Y yo entregué todo Todo lo que tenía Así que más vale que esté Jodidamente buenísimo Porque si no Me meto el pollo por el culo Pan Este pan también Me acaban de engatillar Pero bueno Si la vamos a hacer La vamos a hacer bien, ¿no? Barbacoa Manteca Y queso Empecemos Vamos directo al caso Que ya tengo hambre Y quiero comer Y antes de que llegue mi mamá Y que vea que compré un pollo Por lo que vale Un celular Esta receta no puede fallar O sea, no hay chance De que esto fracase El pollo Primero desatamos Al pollo Que está un poco Atado Lo que hay que hacer Es agarrar Un pedazo del pollo Y lo vas tirando En un bowl Que tenés A tu disposición Agarrás una porción Considerable de pollo Voy a comer yo sola esto Así que Esto está más que suficiente Y con la mano Lo deshilachan Así tipo Tiene que quedar Todo deshilachado El pollo Está caliente La receta La concha de mi hermana Este día fue mi cumpleaños Mi mamá Para todos mis cumpleaños Compra globos Y a esos globos Les escribe cosas Y no me dice Lo que le va a poner A los globos Entonces yo Cuando llego Con la gente A mi cumpleaños Vemos lo que dicen los globos Este año Mis globos decían 19 Que son los años que cumplí Youtuber Mi mamá estuvo Muy elocuente ahí Y otro globo decía Salomones Literalmente Había un globo Solo con el apellido de mi mamá Porque mi mamá Siente que no aprecio lo suficiente Su apellido Porque mi canal Me llamo Marti Benza Pero acá vengo a recordarles Que yo me llamo Marti Benza Salomones Acá adjunto fotos de mi mamá Con el globo Una vez que tienen el pollo Así Bueno ¿Se entendió Cómo tienen que tener el pollo? Agarran la barbacoa Y se la meten Por el orto Y tiran Así Indiscriminadamente Es muy importante este paso Que haya suficiente barbacoa Para sentirlo Y mezclan Tiene que quedar Bien llena la barbacoa Y si sienten que no es suficiente No pasa nada Ustedes le tiran un poco más Mi diente Le tiran sal A gusto Todo es a gusto acá Todo se hace con un cuchillo Usamos el mismo cuchillo para todo Para después no tener que lavar Nada En lo posible Si quieren usar las manos Para después nada más Tener que lavarse las manos Excelente Acá cocinamos siempre con un cuchillo El tamontina de confianza Me hice el arito en la nariz ayer Y todavía no estornudé nunca Desde ayer Viene el estornudio Lo siento Me damos todo un ritual de concentración Para no estornudar Porque tengo miedo De que se me salga la nariz Entonces Como que Ya se me están cayendo los mocos Una vez que tenemos La nicolanza esta Lista Si quieren le ponen un poco más De la barbacoa No hay drama No sé si soy yo Pero yo siento como que Nunca es suficiente barbacoa Lo explicó Y les tiene que quedar Algo así Nos trasladamos Hacia la hornalla Momento De hornear Miren la gallina muerta Esa que tenemos acá ¿Uno saben lo que pasó? Hablando de cosas muertas Y hornallas Casi Ahora les cuento Paren que acomodo Esto alrededor Del top Top Bueno saben que Ustedes todos saben Como es una hornalla Así que no la van a ver Mi hornalla no es distinta A cualquier hornalla Y no me puedo forzar Para que ustedes vean La hornalla El otro día Nos fuimos con mi papá Y no había nadie en mi casa No estaba mi mamá Al mediodía Y mi mamá al mediodía Se fue Volvimos a las 7 de la tarde Yo tengo mi ascensor Un espacio Como todos los edificios ¿No? Un espacio Antes de entrar a la casa O sea entonces Nos bajamos el ascensor Llegamos al palier Yo siento un olor a gas Pero que literalmente Me tumbó O sea Se abrió la puerta del ascensor Y literalmente hizo así Y me desmayé Y me caí muerta por poco Y digo mi papá Hay muchas olas Y mi papá también lo sintió Y para mí Un par cositas Digo A mi papá no le funcionan Las funcionas a eso O sea literalmente El plato de olfato Tiene cuatro sentidos El señor Y para que mi papá Lo huela Tenía que ser muy fuerte Y decimos Mierda Abrimos la puerta Y mi papá empieza No me puedo forzar la luz Entonces yo digo Mierda Mierda Explota Entramos Empezamos a abrir Cora Entra en toda la casa Y vengo a la hornalla Y estaba La hornalla más grande De todas estas La que es así La que es como Mi argolla Bueno No querían saber el tamaño De mi argolla Pero es que fue la hornalla mayor Estaba la hornalla mayor Total y completamente abierta O sea Salía gas Imagínate si alguno era fumador Compulsivo Y entraba con un cigarrillo Plotaba el edificio Literalmente a la mierda Volábamos Todos Entramos y dijimos La perra O sea mi perra estaba acá Estuvo acá todo el día Con el gas Empezamos a buscar a la perra Y dijimos Si la perra está muerta ¿Qué hacemos? O sea mi mamá Se suicida literalmente Se tira por el balcón A veras llega La empezamos a buscar Y estaba Estaba viva Y respirando No sé si con normalidad Pero respirando Y nos quedamos así Y le mandamos un mensaje a mi mamá Y dijimos ¡Asesina! Mi mamá Se hizo el almuerzo Y como no ve Pensó que cerró la hornalla Y en realidad La abrió completamente Se fue a la mierda Y nos trató de matar a todos Así que Les dejo este tip Siempre dejen una ventana Un poquito abierta Oh oh Y al resto de su familia En las manos de la muerte Agarramos la manteca Agarramos el mismo cuchillo Que estábamos utilizando Lo limpiamos Con cuidado No quieren que les quede De una cortada como a mi Comí un cacho de barbacoa De una gigante enorme No estaba tan rico Agarramos la manteca Cortamos un pedacito considerable Pero tampoco tanto No nos vamos a la verga De manteca Porque tenemos un cutis que cuidar Y lo tiramos en la sartén Prendemos la hornalla Que después Verificamos de apagar A fuego lento Ponemos la manteca Que se empieza a derretir un poquito Agarramos el pan Pues estoy rehaciendo Alta receta de utilísima O sea lo estoy hablando Como si fuera Margotana O sea mucha gente Me dice que hablo como Margotana Me dicen que hablo como Margotana Que me parezco a la Sole Y al Otaker No sé Díganme acá en los comentarios A cuál de los tres me parezco más Por favor Espero aprecierme a Margotana O a la Sole Chicos Todo bien con el Otaker Viste Pero dale Es hombre Tenemos la manteca así Y ponemos el pan Verga No entra el pan en la sartén Bueno ¡Ah! Segúnense De usar una sartén un poco más grande Que la que seleccioné yo Pero que el pan Se absorba la manteca Se viene la parte más estresante De todo el video Literalmente La parte del queso Porque si ustedes también Compran este queso choto Decís ¿Cómo concha Separo este queso choto? Literalmente Es imposible separar Van chequeando que el pan No sé Queme Lo dan vuelta Para que consuma la manteca De ambos lados Con delicadeza Te hacen todas las cosas La puta madre que me parió ¿Ves? Ahí encontramos el doblez del queso Y lo empezás a sacar Con la máxima concentración Y delicadeza Ya saqué dos fetas Ya es imposible Es literalmente imposible Yo les pregunto a los creadores De este queso ¿Qué pretendían? Cuando lo hicieron No pensaron en la cordura De los humanos Que lo co... Esta mirá, mirá, mirá Se ve bastante bien Bastante prolijita Nunca me había pasado esto Siempre me termino Rejarentando con este queso Y ponen el queso En los panes Y lo hacen bastante quesoso La idea es que esto quede Bien, bien cubierto de queso Me está quemando Esto haciendo un poco de humo La verdad El queso es importante Que se derrita Porque si no No es visualmente satisfactorio Mierda Tire el queso afuera Del Les voy a mostrar Cómo viene esto Acá podemos ver Cómo tenemos el queso Arriba del pan Lo que yo hago a veces Esto es un life hack Que les voy a enseñar A veces doy vuelta Y que el queso se caliente Y después lo doy vuelta Rápido otra vez Pero a veces no funciona Ahí está Entonces se derrite un toque Tipo un minuto de... Un minuto extremo Vive el queso Se me quemó la tostada Un poquito como vean De un lado Del otro lado no Porque la otra parte No entra dentro de la hornalla No puede salir mal Esta receta Pero puede fracasar un poquito Si sos medio pelotuda como yo Y ahora Agarramos la mezcla Con nuestra otra montina De confianza Y la ponemos arriba Del sánduche Esto tiene que ser Bastante, bastante Explosivo O sea, gordo O sea, que quede un buen sánduche Si algún día vienen Y yo abrimos el restaurante De estos sándwiches Ustedes van a ir viendo un sánduche Que va a ser un sánduchazo ¿Entienden? Ahora agarran más queso Ya tenemos un poco más de cancha Para sacar la feta Mirá Excelente Y se ponen arriba otra vez No se debe gastar Todo el pollo Que tenemos acá para Momento Tenso Esto así Para que el queso Se queme un poquito Ustedes ven estas habilidades De cocina Y se quieren morir De la envidia ¿O no? No, guacho Está quedando increíble Ah, porque encima Se me gratinó Con un poquito de queso acá Es buenísima esa, eh Literalmente Vieron que todo lo que necesitamos Para esta receta Es un tramontina O sea, me vieron Agarrar algún otro utensillo Porque yo no me voy a agarrar Ningún otro utensillo Usé El mismo puto tramontina Para todo Eso es a lo que yo llamo Eficiencia Me cayó la manteca Se me abolló la manteca Ahora agarramos el sándwich Lo damos vuelta Lo giramos Uy, guacho Está increíble Por favor Decime Si no es Un sándwich En Instagram Estas son las cosas Que se ven en Instagram Y vos decís Esto no es posible Que suceda en la vida real Y mirá Acá esta gente Está comprobado Que esto es El sándwich más rico del mundo ¿Quién lo dice? Yo Voy a probar Y les voy a decir Si es el sándwich más rico del mundo O si me salió para el orto Y me lo meto por el orto No, no, no Aparte ustedes no entienden La textura, guacho Es tipo No No falla Es un cacho de pollo Para comer agua No me en cámara No me importa Esto no falla ¿Quién no está en lo que es esto? Les juro Si algún día Voy a abrir un restaurante Con Meda me vamos a abrir un restaurante Que venda sándwiches así No Me voy Los dedos hablando con el sándwich Conmigo no valen más Espero que le den like a este video Y estén muy agradecidos conmigo Porque yo Si fueran ustedes Están muy agradecidas conmigo Porque este sándwich es increíble Y yo les acabo de pasar la receta Porque capaz ustedes ya lo conocían Capaz ya lo vieron en Instagram Pero nadie nos había incentivado Nunca a probarlo Y a hacerlo Porque decís ¿Realmente vale la pena? Eso realmente vale la pena Vale todas las penas Después le podés ir agregando cosas No, esta receta es muy flexible Esto no termina acá Esto solo empieza acá Acá hay un abanico de posibilidades Que se abren Con Meda le hemos puesto huevo Le hemos puesto cebolla carmizada Le hemos puesto huevo y cebolla carmizada Pero vos podés poner lo que quieras Te gusta la palda Le ponés palda Porque todo queda bien con este sándwich ¿Qué más te gusta? ¿Te gusta la batata? Le metes una batata adentro Imagínate La explosión de sabores Si le hubiera puesto una batata No ¿Qué está pasando? Les acabo de contar a todos Cómo nos trataste de matar el otro día No funcionó buenísima No funcionó nuestro plan Es el mejor sándwich que vas a probar En tu putísima vida mami ¿De qué es? De pollo Es un hijapute ¿Te gustó? Parece atún ¿Cómo que parece atún? ¿Es atún? Es pollo Yo les acabo de hacer a la gente Que era el mejor sándwich del mundo Y me decían que tenía gusto de pescado ¿El like? Sí Ya lo vas a ver igual Maru Botana Un poroto Maru Botana Que venga a pelear conmigo Si se piensa que puede llegar a ser Una mejor creación que esta Me acabo de acordar Que yo no soplé la velita con ustedes Y esto no puede suceder Gente, listo Me acabo de hacer el cumpleañito Ahora cantamos el feliz cumpleaños juntos La vela tiene un poquito de chocolate Y se la quiero clavar al sándwich Todo se puede solucionar en esta vida Todo se puede reutilizar en esta vida Sabias lecciones que aprenden conmigo Listo Vamos a soplar a la vela juntos Yo sigo haciéndome promoción a esta marca Sigo esperando que me entre el mensaje Al MD de Instagram de Ives Diciéndome Marti, gracias por tomar Ives ¿Sabes la cantidad de gente que me mandó mensaje Diciéndome Marti, ahora tomo Ives Gente de Ives Señores de Ives Esto no es joda Si vos, vos que ha terminado este video Tenés un tío que trabaja en Ives Decirle Hay una youtuber Que hasta se baña con Ives Lleva a Ives a todos lados Sin vergüenza Ella va a los lugares con la Ives Quiero que vean... Si, estoy tratando de soplar las velitas Otra vez con mis suscriptores Bueno, es el momento en el que ustedes me canten feliz cumpleaños a mí Y yo soplé la vela como Dios manda Qué emocionante este momento Canten, eh Canten porque si no voy a estar acá Yo callada Ustedes callados Y no hacemos nada Estamos todos callados Soplo, chicos Sáquenme las fotos Acá, ahora hagan el boomerang, eh Quiero que se me saquen las fotos Como si estuviéramos soplando las velitas juntos Y pongan en sus historias Feliz cumpleaños Que requeremos estar re ricos tus sándwiches Seguí haciendo más sándwiches Denle like, suscribanse, siganme en Instagram Siganme en todas mis redes sociales Compártanlo Puta madre, se va a prender el... ¿Qué onda todo este humo, boludo? La gente que se chupa los dedos y le apaga Tipo, en todo miedo Si se quieren levantar a alguien Le caen con el sándwich en la puerta Le dicen, toma Después de esto Te llaman Te mandan mensajes Te van a buscar a la puerta de tu casa en bicicleta Si es necesario Te levantás a cualquiera ¿A quién te querés levantar? Te lo levantás Te asegurado Me acabo de levantar a mi mamá Imaginate Bueno, bastante de ánimo Bueno, chao Bueno, pa' ni Nos vemos Chupame el culo